muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y que viene para ti en tu semana vamos a ver cómo están las energías de la semana de lunes a domingo y qué mensaje tiene el arcángel para ti para cada uno de los días y qué consejo tiene para ti para la semana en general recuerda leo esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representa tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus el amor muy interesantemente que lo primero que sale eras tú una buena noticia que viene hacia ti energía leonina energía leonina otra vez la semana va a ser muy acerca de ti energía leonina vas a estar muy enfocado en ti en lo que es mejor para ti en lo que es tu triunfo algún tipo de plan de viaje o algo que tiene que ver con progreso en el área del dinero o tu carrera para algunos de ustedes puede ser que guarden silencio en el área del amor con alguien o se sientan que no es su prioridad ahora mismo el día lunes te veo que viene como una buena noticia viene algo alguna comunicación para ti para algunos de ustedes puede ser que alguien se comunique en el área del amor para ti o una una persona quiera buscarte o te vea brillando o le gustes mucho veo energías de un sueño que se te hace realidad para algunos de ustedes tienen como una gran gran idea de una sociedad y le resulta muy bien puede ser también que haya alguien del pasado que se comunique contigo que quiera saber de ti una persona que quiera hablar contigo cuida tu salud puede ser que te sientas mal de salud algunos de ustedes puede ser que se sientan comareos náuseas cuiden lo que comen algún tipo de indigestión si estás en una situación donde estás triste y donde sientes que extrañas a alguien si es una persona que partió esta persona quiere como tratar de comunicarse contigo a través de sueños ponle mucha atención a tus sueños veo que viene una buena noticia acerca de algo escrito también y si estás esperando un contrato si estás esperando algo que tenga que ver con papeles viene una noticia hacia ti alguno de ustedes va a conocer a alguien un nuevo amor puede ser que tú estés muy ocupado en el área de trabajo tengas una oportunidad de trabajo también y esta persona tenga que tenerte paciencia veo que la prioridad tuya está en éxitos lo cual es fantástico pero veo que también tienes buena suerte en el área del amor después de haber sufrido mucho si conoces a alguien esta persona puede ser un poco mayor que tú o puede ser una persona que puede aportarte a tu crecimiento vamos a ver qué consejo hay para ti para el día lunes enfócate en tu poder algunos de ustedes lo van a ascender o van a tener un puesto bastante bueno en el área laboral si solicitas empleo te van a llamar el día martes el día martes yo veo como que estás planeando algo a largo plazo algo que tiene que ver con abundancia y éxito te veo con movimiento puede ser algo que tenga que ver con un viaje alguno de ustedes le llega a su residencia o su permiso de trabajo te veo con mucha buena suerte estabilidad te sientes que por fin te está yendo bien te veo amándote más a ti mismo te veo independiente contento recibiendo más puede ser que hagas tu ahorro o tengas dinero para ahorrar lo cual es fantástico si conoces a alguien esta persona en la semana va a querer como agasajarte darte cariño darte amor si tienes tu pareja ya esta persona va a querer como como que tú le hagas caso veo como una energía de darte cariño de llamar tu atención de querer darte algo a regalo o algo importante para ambos aquí veo leo también hay una energía para el día martes de una persona que puede ser que le tengan que prestar atención por algún tipo de depresión o tristeza si fuiste tú que estabas desesperado por una situación veo que se va a arreglar también te veo como con nueva vibra nuevo inicio las cosas siendo mejor si es un familiar que está pasando o una persona conocida por depresión tristeza presten atención porque puede ser que esté pensando cosas erráticas pero veo que tiene oportunidad de progreso pero esta persona no lo está viendo de esa forma si sabes de un hijo o un familiar que esté pasando por momentos difíciles es tiempo de apoyar vamos a ver que consejo tiene el arcángel para el día martes el consejo que tiene es sigue siendo un visionario tus planes van a ir bien el día miércoles te veo con energía leonina energías muy fuertes a pesar de que los primeros días de la semana también tienes energías fuertes veo como energía de impulso energía de logro el día miércoles te veo como que te sientes fuerte y poderoso te pones resistencia a lo negativo te veo que también te das cuenta cuando alguien te quiere engañar y hay una energía donde tú vas a centralizarte a resolver un problema de tu casa de tu hogar o familia puede ser que alguien quiera formar una familia contigo alguno de ustedes puede ser que sepa de un embarazo aquí veo que estás dispuesto a cortar todo lo que no te sirve de tu vida estás muy analítico estás muy fuerte estás lanzándote a lograr tus metas si tienes un proyecto en mente por favor trata de hacerlo porque hay mucha buena vibra mucha buena suerte para ti en el día miércoles hay una energía de donde no vas a aceptar tonterías mucho cuidado en los medios sociales con personas con cuentas falsas cuidado donde dejas tu cartera y eso hay energías como de robo pero te veo como muy poderoso te veo celebrando algo en el área del trabajo alguno de ustedes vuelve a casa o va a ir a visitar un familiar o sus familias que no veían hace mucho tiempo te vas a sentir que por fin las cosas están yendo bien puede ser que alguien quiera proponerte matrimonio casarse contigo tener unión veo energías de amor fuertes pero te veo como complaciéndote a ti viniendo hacia ti amándote a ti no quiere decir que no estás feliz sino que tus prioridades han cambiado tienes mucho amor propio y las otras energías gravitan a tu alrededor lo cual es fantástico el día miércoles si conoces a alguien esta persona no vive cerca y esta persona puede ser que sea un alma gemela te veo con energías de mucha buena suerte en el área de trabajo por favor si no tienes empleo es bueno solicitar porque vas a estar gravitando atrayendo cosas buenas aquí veo que viene oportunidad a pesar de la oposición como que ganas tú el arcángel quiere que te enfoques en logros y triunfos el día jueves tienes una victoria un éxito reconocimiento éxito para ti energía leonina también puede ser que tengas una promoción que recibas una beca que alguien reconozca tu valor algo bueno que te aprueben un préstamo que te aprueben la casa que querías que te den ese aumento de sueldo que gane esa posición que querías alguno de ustedes puede ser que se haga famoso o que sea reconocido en los medios sociales o que se haga viral algo que pusiste aquí veo que tienes energía de mucha determinación poniéndole amor a lo que haces muy enfocada en tu carrera la semana muy enfocada en tus expectativas y veo como que tienes mucha buena suerte también pones nerviosa la gente por tu presencia va a estar bastante elevada veo que recibes un mensaje una oportunidad una carta un documento que estabas esperando la suerte está contigo por favor juega la lotería y lánzate a lo que sea que quieras hacer porque estás atrayendo muchas cosas algunos de ustedes lo van a invitar a un paseo puede ser que estés planeando una escapada con tu pareja vamos a ver qué consejo hay para ti el consejo que hay para ti es recuerda que estás protegido y que el dolor y la pena y la pérdida que sufriste en el pasado te ayudó a crecer el día viernes el día viernes hay una energía donde alguien quiere hacerte robar la paz te veo que tú te liberas personalmente puede ser que hagas algo que no quieras que todo el mundo sepa alguno de ustedes también está estudiando algo no hagas trampa en un examen escucho puede ser que tengas problemas con uno de tus hijos pero se va a solucionar si había un problema legal o de la justicia veo que va a llegar noticias cerca de veo situaciones de amor que vienen te invitan a salir también hay una situación donde se resuelve algún tipo de papeleo legal acerca de alguien que falleció veo que tus finanzas y tu carrera se aclaran crecen suben si te estás graduando recientemente vas a tener como dos propuestas donde vas a tener que elegir una en cuanto avances y progreso puede ser que te inviten a salir puede ser también que haya una situación el día viernes donde tengas que mantener en privado algún logro excelente que va a llegar hacia ti una oportunidad como que no todo el mundo sepa que está pasando contigo ese es el consejo que te da el arcángel de mantener en silencio lo que está pasando el día sábado el día sábado hay un secreto que sale a la luz puede ser que tú tengas lo que tu alma desea también vas a tener una energía donde no estás satisfecho en algo y lo vas a dejar de lado no vas a estar aguantando migajas a nadie o acogiendo migajas a nadie te veo como que sabes y reconoces tu valor también te veo con energías muy psíquicas energías de estar muy en contacto con tu espiritualidad vienen grandes cambios para ti puede ser que algunos de ustedes estén muy sensibles también veo como que hay una carga que se elimina si vas a viajar ese día es posible que te vaya bien algunos de ustedes va a ir a una boda si te invitan a una boda o es un día donde hay una boda va a haber alguien que va a querer comunicación contigo o conocerte o algo así es posible también que haya una persona que quiera proponerte para los que están en una relación aquí veo que no puedes sobreanalizar las cosas el consejo que te dé el arcángel es no sobrepienses déjate llevar el día domingo tienes una energía donde te puede ser que te des cuenta de que todo pasa por una razón descubras el porqué de las cosas en el pasado o porqué sufriste tanto o porqué alguien te engañó cosas como esas te veo que cuidas tus gastos no quieres caer en tentaciones del pasado puede ser que alguien del pasado te busque en la semana el día domingo te veo que recibes una buena noticia alguno de ustedes tiene un familiar que está sobrepasando una adicción o tú estás sobrepasando una adicción veo que hay algo revelado puede ser que recibas un regalo unas flores o atención de parte de alguien hay alguien que no deja de pensar en ti también yo veo mucha comunicación si tienes hijos vas a estar lidiando con ellos o lidiando con una situación familiar o el papá de tus hijos qué consejo hay para Leo para el día domingo el consejo que hay para ti es no te decepciones da pasos hacia el frente puede ser que alguien recaiga en una adicción pero veo que viene una noticia de que esta persona es fuerte valiente y que va a salir adelante no te preocupes si eres tú si es un hijo tuyo que te ha decepcionado en esas áreas y yo veo que va a levantarse como que se va a levantar y va a poder vencer qué consejo hay para la semana veo que vas a abandonar una situación más sana también vas a estar pensando más positivo en la semana en la semana vas a estar muy ocupado puede ser que tengas que cubrir el puesto de un compañero de trabajo veo que alguno de ustedes también va a estar muy ocupado en un entrenamiento es posible que dejes un empleo por otro veo muchas buenas noticias que vienen hacia ti o noticias que esperabas llegan hay una situación donde tú te des cuenta de que hay alguien como que no va a cambiar y tú te haces de lado enfocándote mucho en ti te veo mucho enfocado en ti en la semana basta tener muchas señales del universo ponle atención a las señales vienen oportunidades monetarias vas a alcanzar una gran meta una gran fama fortuna hay algo bueno que te va a pasar en la semana a nivel de tu carrera también yo veo como que tú eres una persona que va a adquirir una capacidad un conocimiento puede ser que te estés graduando veo que vas a empezar a enfocarte más en el ahora tienes que enfocarte mucho en la semana en lo que está pasando en el momento porque va a ser clave para tu futuro para tu ayuda y tu progreso leo que tengas una semana fenomenal yo espero haberte ayudado de una forma u otra por favor dale un me gusta comparte y suscríbete bye 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 bye